Comenzamos con una noticia de última hora porque la Audiencia Nacional acaba de imputar al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su responsabilidad en la salida a Bolsa de Bankia. Junto a él tendrán que comparecer también como imputados, como investigados, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, y su número 2. Todos ellos tendrán que explicar por qué ampararon la salida a Bolsa de Bankia en un momento en el que los inspectores del Banco de España no la veían con buenos ojos. Por otra parte, hoy la Comisión Europea nos ha enmendado la plana con el déficit. Asegura que en 2016 nos pasaremos en la previsión de déficit público cuatro décimas, llegaremos al 3,5%. ¿Por qué esta desviación? Según el comisario europeo Pierre Moscovici, parece que no hemos cumplido con nuestro objetivo de recaudación en 2016. Ese falta de recaudación va a hacer que peligre nuestro objetivo de déficit, no sólo en 2016, también en 2017 y 2018. De todas maneras, parece que en 2018 saldremos del déficit objetivo de la Unión Europea. Por lo demás, hoy es lunes de resaca, de resaca de congresos, del Partido Popular y también de Podemos. Y nos quedamos con una frase del presidente del gobierno hoy. Dice Mariano Rajoy que la legislatura será larga, que no habrá nueva convocatoria de elecciones generales aunque no haya nuevos presupuestos. Si no logran llegar a un acuerdo en el Congreso con los presupuestos generales de 2017, se prorrogarán los de 2016.